si poquito saludos amigos hoy nos encontramos aquí en la pesca deportiva el anzuelo mágico está la gente llegando a la pesca ya con la bendición de Dios que hermosos amigos ya tenemos full truchas hoy visitando pesca deportiva el anzuelo mágico saludos amigos vamos a pescar una buena trucha estamos aquí en la pesca deportiva el anzuelo mágico la gente ya yendo a realizar la pesca deportiva que bonito chicos un gusto para nosotros como siempre saludos amigos estamos aquí en la pesca deportiva el anzuelo mágico amigos siempre es un gusto compartir gratos momentos hoy visitando acá 通o mágico donde ampliar el anzuelo mágico desde antes que sea hermosa naturaleza que en el campo amigos que una tarde un sol radiante hermoso a lindos chicos en este panorámico hoy desde la pesca deportiva el anzuelo mágico apreciamos lo maravilloso de la naturaleza amigos al fondo tenemos cuenca nulti acá está el carmen de jadán la parte de acá está goleseo que lindo la parte de atrás de san juan hermosa naturaleza amigos estamos aquí en pesca deportiva del anzuelo mágico están los amigos haciendo la pesca deportiva conjuntamente ahí se encuentro a mi querido papá la pesca los amigos que lindos se debe tratar de estar en la pesca los amigos que lindos los amigos con un atardecer hermoso acá en los bellos páramos un atardecer bonito atardecer hermoso chicos los carmen los carmen de abuso los carmen de cositas los carmen del parque bajo principal frigorif一下 ¡Claro! ¡Claro!